No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar los dos juntos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me has de querer. No renunciaré, no renunciaré a esa luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor si no aventuras, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de esas que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me has de querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me has de querer. No renunciaré.